Vale, yo ahora voy a tener 5 en el siguiente turno, si no me equivoco Y él solo tenía 3 para defenderse y me ha atacado con 1 Así que le voy a atacar yo con todo porque creo que le voy a hacer 3 ataques directamente, así ¡Fuera ahí! ¡Hola amigos de los dinosaurios! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Blistering y estamos aquí de nuevo en Jurassic World El juego, y es que hoy estaba entrando al juego a subir, ya sabéis, pues A intentar subir nivel de... ¿Cómo se llama esto? A intentar subir nivel del torneo, perdón que no me salía la palabra A intentar subir nivel del torneo, y me acabo de encontrar con algo bastante interesante Y es que si os fijáis, ahora no lo vais a ver, que estoy haciendo aquí los tratos estos Vale, comida... ¡Ostras que de comida estoy teniendo ahora! ¿No? Dinero por... Bueno, no sé si era muy correcto eso, pero bueno, no pasa nada Edificios no me interesan Vale, pues estaba aquí entrando, que cuando entráis lo veis Y tenemos aquí, pon a prueba tu fuerza Reúna a tus mejores criaturas para luchar contra copias del mismo nivel Y pon a prueba tu habilidad en la batalla Y yo digo, ¡Hala, qué chulo! Me ha llevado directamente aquí No os preocupéis aunque me veis en la liga de cazadores Que esto yo lo subo en un momentito De hecho me tendré que poner hoy un poco a subir Y luego también el día que estaréis viendo vosotros esto, que será el lunes También me tendré que poner a verlo O sea, también me tendré que poner a subir a la mañana bastante Y es algo bastante cansado porque luego tengo que ir a trabajar Es un... Es un cristo, pero bueno, no pasa nada Vamos a ir entonces a la confrontación esta de aquí Y vamos a intentar hacer esta gran batalla Porque me parece bastante chulo esto Mirad, vamos a elegir... Voy a poner al cabridontosaurus Al cabridontia, perdón Y vamos a ver, los gemelos de los dinosaurios, ¿no? Es esto Los gemelos o los dinosaurios malvados O no sé ni cómo llamarlo Vamos a guardar Y vamos a ver qué pasa Vale, vamos a hacer ahora esto y esto Y vamos a atacarle con todo en el siguiente turno, ¿vale? Ah, no me ha atacado, tío Qué asco Bueno, vamos a tener cuatro En principio solo tenía dos Ah, de dos ataques no lo mato, ¿eh? Oh, perfecto Bien, 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 bien Hemos tenido la oportunidad de... De matarlo Es así de fácil Lo único que tenemos que hacer es esto Intentar matarlo No vamos a elegir el mismo dinosaurio, ¿vale? Vamos a intentar coger uno... Uno nuevo Vamos a ver si lo cambiamos Eh... ¡Hala, ahora es otro! Vale, 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 vale Vale, pues vamos a intentar... Mirad, el Ophiakodon podría ser una buena opción Porque el Ophiakodon de dos ataques... Ah, lo que pasa es que sería... Es complicado ganarle Voy a poner al Karnoraptor Que creo que es más interesante el Karnoraptor Tenían diferentes animaciones, qué chulo Vale, voy a guardar directamente De dos ataques él no es capaz de matarme Pero ahora sí que va a ser capaz de matarme, ¿eh? Con dos ataques En el siguiente turno él va a tener dos Y yo voy a guardar también, por si acaso Voy a guardar uno como he hecho en el anterior, ¿vale? A ver si me vuelve a atacar De hecho, lo que tendría que igual que haber hecho Es haberme defendido solo con uno Porque aunque me hubiera atacado con esos dos No hubiera hecho nada Vale, como me he atacado con uno solo Va a tener uno de defensa Vamos a atacar con todo Y lo vamos a matar directamente Ahí está, súper bien De momento he hecho exactamente lo mismo que antes Y estamos ganando así Voy a intentar cambiar un poco la estrategia Para ver si también lo hacemos de otra manera A ver ahora qué tocaría Antes era en común, ahora raro Ahora me toca muy raro Luego legendario Y luego de torneo O algo así supongo que será O VIP O algo por el estilo, igual Vale, voy a poner ahora al Suprano Titán Más que nada porque es exactamente igual que los otros dos De dos golpes no me mata Pero de tres sí Y creo que va a ser ventajoso eso ¡Oh, ahora empieza él! Vale, pues voy a hacer esto y esto ¡Oh, qué mala suerte! Digo, voy a hacer eso y eso Más que nada para Para tener ahí un mínimo de De defensa, vaya Vale, él en el siguiente va a tener tres De dos golpes no me mata Así que voy a hacer esto Perfecto Ostras, si se hubiera guardado algo Me hubiera matado, ¿eh? Mirad ahora Nosotros solo nos hemos defendido con uno Ahora tenemos en realidad Cinco para atacarle No creo que se haya defendido con tres directamente Ahí está Pero muy cerquita se nos ha quedado en realidad, ¿eh? Lo hemos matado Pero muy cerquita se nos ha quedado para Para matarlo ¡Uh! Este ha sido muchísimo más difícil que el anterior Pero bueno Lo hemos vencido también al tercer turno Pero qué mala suerte que haya empezado el otro, ¿no? O sea, yo ahora mismo no estoy luchando contra Contra rivales porque es la máquina Pero, ostras A ver, ahora que sería un legendario, ¿no? Solo legendario Vamos a ello Creo que voy a poner al Indoraptor Más que nada porque de dos ataques lo podemos matar Ah, aunque me da miedo, ¿eh? Voy a poner al Cerasinosaurus, chicos Chicos y chicas Pongamos al Cerasinosaurus Esta va a ser la batalla más difícil todavía Ostras, empieza él Y empieza atacándome Vale, ahora no tenemos la oportunidad De que nos dé con dos No le podemos dejar la oportunidad De que nos dé con dos Si nos da con dos Estamos muertos Si nos ataca ahora Él está muerto Perfecto Acaba de ser derrotado Solo porque Acaba de hacer eso Vaya Ahora nosotros tenemos tres Y sí que lo podemos derrotar Bueno, pues mirad Nos lo ha dejado más fácil directamente Ha sido un poco más Tonta la máquina Y nos lo ha dejado directamente hacer Pero bueno, no está No está tampoco tan mal Bien, 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 bien Me gusta, me gusta esto A ver ahora cuál es la última Solo híbridos Uh, qué interesante Vamos a intentar conseguir Algún potenciador con blue Antes de hacer esto A ver si nos dan algún A ver, le voy a dar todo con billetes Y creo que ahora voy a intentar Poner al Indoraptor Venga A ver si nos da algún potenciador bueno ¿Sabéis? En plan el de 250% O algo así Nos va a tocar el de 100 Venga, no está mal del todo Vamos a ver Vamos a sacarle la obediencia Perdón Ay, que me ha picado la garganta justo ahí Vamos a sacarle la obediencia al tope ¿Vale? A ver si nos da Ya os digo Es que quiero un potenciador de 250% No está mal Tampoco el de 150% Pero es que necesitamos el de 250% Por lo menos un par, tío Dame un par Que luego quiero hacer un capo potenciado Cuando terminemos eso Voy a beber el agua de la suerte Ah, casi, casi A ver, no está tampoco mal del todo El de 150% Porque está muy bien Pero bueno Pues es lo que hay Oye, ahí tenemos a Blue Venga Vamos a ir con la última batalla de estas Y luego nos vamos al campo potenciado Vamos ahí Confrontación Ahora sí que voy a poner Voy a poner al Indoraptor Porque se hace muchísimo más interesante Va a empezar él Nos va a empezar atacando seguro Y no nos va a poder dar Ni un golpe ya ¿Eh? ¡Oh! Me voy a defender con dos ¡Uy! ¡Qué mala suerte! Si me ataca con todo Ha muerto Y de hecho ha muerto también ahora Porque sé que solo tiene ¡Ah, no! Vale, tengo que hacer esto No nos puede dar con dos ataques ¿Eh? Tengo miedo En el siguiente va a tener cuatro turnos Voy a tener que hacer esto Él está haciendo exactamente lo mismo que yo Todo el rato defendiéndose Tengo que defenderme con los cuatro Bien Vale, 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 vale Va a tener cinco ataques Yo supongo que va a querer atacarme ahora ¿O qué? ¿Qué pensáis? ¿Nos arriesgamos y atacamos? Vamos a arriesgarnos y atacar ¡No! ¡Qué mala suerte, tío! Digo, con un poco de suerte Igual solo se ha defendido con Igual solo se ha defendido con Con dos o así Este va a ser difícil, ¿eh? Este último turno ¿O qué pasa? Si perdemos ahora ¿No nos lo da? A ver, creo que se podrá volver a hacer, ¿no? Sí, se puede volver a hacer Vale Voy a volver a usar al guindoraptor Porque creo que es el más desafiante Es de los peores que hay, ¿eh? ¡Ah, mira! Ahora empiezo yo Ah, claro Ahora lo ponen más fácil, básicamente Vale, pues me voy a defender Voy a defender con uno Por si acaso Vale, perfecto No me hace nada Nosotros ahora vamos a tener dos Y él también Así que voy a hacer uno y uno Y si insiste en volver a atacarme En el siguiente turno vuelve a morir Vale, no me ha atacado Nosotros vamos a tener uno más Él va a tener tres en el siguiente turno Voy a defenderme con tres Y seguir guardando ese Por si acaso Él no se ha defendido con todo Que creo que sí Así que bueno Pues tampoco tenemos mayor oportunidad No tenemos mayor problema Vale Yo ahora voy a tener cinco En el siguiente turno Si no me equivoco Y él solo tenía Tres para defenderse Y me ha atacado con uno Así que le voy a atacar yo con todo Porque creo que le voy a hacer Tres ataques directamente Así Fuera ahí Muy bien ¿Veis? Es mucho más fácil ganar Si tú tienes la iniciativa Que si la tiene el otro El otro me refiero siempre que sea En... O sea, con el mismo dinosaurio Vamos a decir, ¿vale? O sea, con rivales iguales Es mucho más difícil ganar Si empieza la IA Que si empiezas tú Aunque probablemente también podría haber ganado Si me hubiera arriesgado un poco más Pero he ido demasiado seguro Y ese ha sido el problema Mira, nos han dado uno Pero esto a mí no me interesa Esto es un mes Que no está mal del todo Mirad, aquí tenemos que nos dan tres De esos Aquí esto también nos lo da Pero no nos interesa Vamos a ir a un campo potenciado Vamos a poner... Yo que sé Me habéis pedido en otros capítulos Que pusiera Al... A los híbridos de pesadilla Que eran estos tres ¿Vale? Los híbridos de pesadilla Los carnívoros híbridos de pesadilla Que son El Ceras y Nosaurus El Yudon Y el Indoraptor Porque son los mejores Para estos casos Mirad, no tengo potenciadores con eco Vale, pues voy a hacer una cosa Voy a darle a confirmar Y me voy Me voy Y vamos a hacer algún potenciador con eco Va Algo me tienen que dar bueno A ver si me toca un sobre Y me dan varios Aunque bueno Con uno Ya nos valdría también, eh Con un solo potenciador Ya nos valdría también Pero si me dan un sobre Mejor Porque así tengo varios Creo que eso fue Porque los gasté Con alguna especie de... Probablemente los gastaría... Bien, tío Ay, pero igual no me dan Vale, bueno Me han dado un potenciador Que no está mal del todo Tampoco Vale, pues vamos a ir ahora Al campo potenciador Ahora sí que sí Nos vamos al campo potenciado Como decíamos Y ahora sí que vamos a tener Los híbridos de pesadilla Y ponemos los potenciadores Este también Este también Y este No son unos potenciadores Muy buenos Pero como básicamente Tenemos los mejores carnívoros Diría yo que va a ser Bastante sencillo De hacer Excepto que nos tocarán Un montón de Dinosaurios Híbridos Amfibios Qué bien ¿Empiezo yo? No Vale, pues si me empieza atacando Creo que lo voy a atacar Con dos No, no me empieza atacando Voy a ir directamente A sacrificar al Cerasinosaurus Es lo que más necesitamos Ahora mismo Yo creo Sacrificar al Cerasinosaurus Y Y ganar ventaja Voy a hacer esto Ahora mismo Por si acaso Él creo que no me mata Si me ataca con todo, eh ¡Oh! Por muy poquito Nos ha A 400 más Nos ha dejado, tío Qué mala suerte Vale Creo que voy a usar Directamente Voy a hacer esto De hecho No voy a usar potenciadores De momento Tiene siete ataques Ahora, eh Va a ser muy difícil Ganar ahora esto ¡Oh! Nos ataca con todo ¿Qué hace? A ver A nosotros Nos va a seguir dando igual Porque Está gastando un montón De potenciadores, eh Con el Indoraptor Puedo ganar En realidad Mirad Uno, dos Nos defendemos Tres Y me voy a guardar dos Y de momento No uso ninguno De estos Ahí está Vamos a ver Vamos a ver ahora Lo que hace el Kulasaurus Quizás no debería haber Haber guardado todo O sea Quizás me debería haber guardado todo En realidad Me tendría que haber arriesgado Quizás Porque ahora en realidad Tengo muy poco Muy poco turno Y mirad No me ataca, tío Esto es lo único malo Voy a usar esto Voy a ir Cuatro y dos Bien Y por lo menos Le hemos quitado bastante Le hemos quitado bastante De ahí No me preocupa Porque dentro de nada Me va a venir a mí El potenciador de Qué mala suerte, tío Me va a venir a mí El potenciador de Y no me ataca, tío Qué asqueroso Me voy a defender Con cuatro también Ahora Es la única opción Que tengo ahora mismo, eh Ah Tiene ocho Con un poco de suerte A ver si se piensa Que es un potenciador De defensa esto Ah, me ha atacado Se ha decidido arriesgar Ha hecho bien Ha hecho bien, chicos y chicas Ha hecho bien Ah, por muy poquito, eh Era difícil Porque teníamos los dos ahí Pero podía haber ganado Con el Indoraptor en realidad Si me hubiera arriesgado Un poco más Hoy he sido un poco menos temerario Pero no pasa nada Espero que os haya gustado Suscribíos, like Y comentad Y nos veremos en el siguiente Gameplay Un saludo a todos y a todas Y adiós ¡Suscríbete al canal!